¡Suscríbete! Es muy emotivo el discurso de Leo Messi, es normal, hay mucha gente que está tratando a Messi como si fuera una piedra o un pesetero que no tiene sentimientos, que no quiere nada, que le importa todos los huevos, me parece que ha quedado claro, o es muy buen actor de Hollywood, o es evidente que Messi está destrozado y que no se quería ir del Barça y que ha hecho todo lo posible. Y ahí está la clave un poco de los diferentes discursos que hemos escuchado ayer de Laporta y hoy de Leo Messi. Leo Messi ha dicho, cuando le han preguntado sobre si creía que el Barça había hecho todo lo posible por retenerle, no ha dicho que sí, ha dicho que lo que sí tenía claro es que él había hecho todo lo posible para quedarse y de forma pactada le ha echado nuevamente la culpa a la Liga sin mucha credibilidad, es decir, sin mucha fuerza, lo ha soltado y para mí esa es la única parte, por eso sé que para mí está pactado, porque ahí Messi demuestra que no es un gran actor, porque cuando lo ha dicho a mí me ha quedado claro, igual que el otro día me quedó claro que Laporta había tomado la decisión de no renovar a Messi para no comprometer las finanzas del club, muy a su pesar evidentemente, pero era el Barça el que tomaba la decisión, no era la Liga, el Barça tomaba la decisión de no, con lo que he hecho la analogía del Ferrari todos estos días, el Barça decidía no quedarse con el Ferrari por no poder mantenerlo, por tener contratos con otros jugadores muy elevados que no permitían quedarte con el Ferrari. No podías vender el apartamento de la playa porque no hay comprador o porque no se puede vender o porque hay un contrato que te prohíbe venderlo, no podías vender el otro coche, no podías vender no sé qué, y entonces a la hora de volverte a quedar el Ferrari pues tienes que sacrificar el puto Ferrari. Messi ha dejado claro, me parece a mí, que le reprocha al Barça que no ha hecho todo lo posible por retenerle y que él ha hecho todo lo posible para que le retengan, aquí ya cada uno hará la valoración que quiera en cuanto a que ha hecho Messi para hacerlo, porque como decís algunos, claro si Messi jugara gratis se podría haber quedado, lo que pasa es que si Messi juega gratis la Liga tampoco se va a creer que va a jugar gratis, de hecho uno de los problemas que tenía el Barça es que hizo este contrato de dos más tres, dos años jugando en el Barça pero el Barça le sigue pagando tres años más, que la Liga no se creía cuando le presentaron el contrato a la Liga, la Liga dijo esto es una milonga, le estáis pagando por dos años en realidad, lo que pasa es que le estáis difiriendo el pago, esto se computa en nuestros dos años, no en cinco, o sea que no coló para la Liga esta fórmula. Entonces bueno, tampoco iba a colar la fórmula de que jugara gratis, o sea que tampoco estamos, no se estaba solucionando nada, aquí hay un problema estructural del Barça muy potente y un presidente que no quiere hacer de Bartomeu, es decir que no está dispuesto a hacer cualquier cosa en términos financieros que pongan en riesgo a la entidad blaurana. No hay mucho más que decir, Messi dice que no está hecho con ningún club, le han preguntado dónde va, le han dicho que varios clubes le habían llamado y se especulaba, porque además yo no me fío, por ejemplo que Guardiola haya dicho que el Manchester City no va por Messi, yo no me lo he creído, o sea yo creo que el Manchester City está sopesándolo seguro, el PSG también, creo que el PSG será su destino final, por el tema Neymar, por el tema Pochettino, por el tema Di María, por una serie de condicionantes que hay en el PSG que creo que le son favorables, una liga un poquito menos comprometida, que le permite estar más fresco para la Champions, teniendo que prepararse para el Mundial, posiblemente piensa en menos riesgo de lesión, porque la exigencia en la Ligue 1 va a ser inferior, así que bueno, creo que el PSG es el lugar indicado en que me va a joder un montón, de hecho me va a joder vaya donde vaya, porque también se especula que podía ser el Inter de Milán, que era un sueño del presidente tenerle, ahora se abre una vía para que el Inter de Milán también intente hacerse con los servicios, yo no me iría al calcho ni atado, todo y que imaginaos el calcho con Cristiano y Messi, cómo sube esa liga, de repente en cuanto a interés, hablando de atebas, de cómo sacar pasta, bueno, tú tenías a Cristiano y a Messi y acaban en el calcho los dos, sería un palo bastante fuerte, bueno, se acaba en la liga francesa, la liga francesa no va a generar mucho interés, porque en cuanto los aficionados vean el nivel del PSG y el nivel de los otros equipos, ni Dios va a ver esa liga, o sea, no os equivoquéis que porque estén estos jugadores, porque a mí ver a Michael Jordan jugar contra gente lisiada que le falta una pierna o un brazo, no me produce ningún interés, porque la diferencia es tan bestia que tampoco tiene ningún tipo de gracia, con lo cual la liga francesa en realidad no está potenciándose, al revés, se está posiblemente pegando un tiro en el pie, no permitiendo que haya más clubs contratando a estrellas, no repartiendo quizá mejor el dinero, pero bueno, este es otro tema, que ya se lo cocinarán estos franceses, a mí qué coño me importa, a mí lo que me importa es que Messi hoy ha conseguido hacerme lagrimear, porque cuando le he visto salir que no podía ni hablar ha sido muy emotivo, y escucharle hablar del cariño que le tiene al Barça, de que quiere volver para seguir haciendo al Barça grande, de que le hubiese gustado irse con el campo lleno, que es normal, es una put... Es que nadie nos podíamos imaginar, nada va a borrar su carrera, pero no nos podíamos imaginar este final nadie, nadie podíamos imaginar que Messi acabaría marchándose así, con mascarillas, todos en una sala, sin público, como dice él, coreando su nombre, porque se lo merece, y yo espero que si algún día viene con otro equipo al campo del Barça, aunque sea el PSG, haya una coreada, o que el Barça organice un partido donde Messi pueda enfundarse la camiseta del Barça durante 45 minutos, haga un 45 en un lado, 45 en el otro, y la gente le pueda corear Messi, Messi con la camiseta del Barça puesta, o con una camiseta simbólica de su despedida. Es decir, el Barça le tiene que organizar, cuando haya posibilidad de que el estadio se llene, una despedida formal a Messi con todos los honores, con pan, con todo, con todo, es que no hay más, con todo, porque como dije en otros vídeos anteriores, con Messi estamos en paz, y esto es muy difícil, es muy raro que un jugador se vaya del Barça y estés en paz con él. Le hemos dado mucho como club a Messi, pero Messi también nos ha dado mucho, nos lo ha devuelto, y tener este balance a cero es un valor que los que hemos vivido muchas estrellas del Barça, y sabemos que se han ido en saldo negativo casi todas, es un valor, y cuando has estado tantos años, con la probabilidad de que esto no saliera bien, o sea, de que el saldo no nos saliera favorable, que en este caso favorable es quedar a cero. Te hemos pagado mucha pasta, pero tú nos has devuelto muchos títulos, mucha exposición, unas jugadas y unos goles que flipas, porque eso es lo más importante. Para mí lo más importante es lo que me ha hecho disfrutar durante los 90 minutos en muchos de los partidos, no muchos, muchísimos, con goles increíbles, con remontadas, con gestos como sacarse la camiseta en el Bernabéu, este tío ha sido lo mejor que le ha pasado al Barça en 120 años de historia, con una diferencia abismal, y estoy seguro que a mis 50 años no voy a volver a ver a un jugador así, ni en el Barça, ni en ningún otro sitio, y ojalá me equivoque, porque me encantaría volver a ver a un jugador así en el Barça, pero tengo la certeza, después de 50 años, 40 siguiendo, o 43 siguiendo al Barça, me cuesta creer que en los próximos, si tengo suerte de vivir 30 más, ponle 35 con células madre y un trasplante de huevos, pues igual sí aparece alguien, ya no lo veré, porque si se queda 16 años y yo tengo 80, difícil que vaya a terminar su carrera. O sea que yo ya no voy a ver a alguien como Messi, eso está ya, vamos, escrito, está clarísimo. Así que bueno, chavalotes, nada, adiós Messi, muchas gracias por todo, te voy a hacer un vídeo como Dios manda, este no es el vídeo de despedida del Espada Hercule, ni de cerca, creo que tu despedida formal no se ha hecho todavía, ni yo estoy en capacidad, Messi decía que no podía hablar, yo no puedo articular así de la nada un mensaje hacia Messi de despedida, voy a tener que pensarlo verdaderamente, aunque quiero que salga de la emoción y sea improvisado, voy a tener que pensarlo, porque son muchos años y son muchas cosas, incluso son muchos discursos, la forma en la que se despide, el hecho de que no hable mucho, el hecho de que él mismo haya dicho que se ha llevado con humildad, es que no le conocemos excentricidades, no ha hecho ruido mediático fuera del fútbol, no le conocemos una palabra, nada, hizo ese gesto a Setién y uff, después de 16 años le hace un mal gesto a un entrenador, primera vez en su carrera, no le hemos visto hacer un gesto feo ni siquiera a los aficionados, a nadie, y no le conocemos malos gestos, y la gente hace uno y se vuelven locos, en cambio otros jugadores no paran de hacer el subnormal, oye, y aquí no pasa nada, o sea, al final también Messi es un poco diana de mucha gente que le tiene muchas ganas, y no sé por qué, porque es un activo del Barça increíble, bueno, sí podemos intuir por qué, porque la gente que le critica hace ver que es del Barça y no es del Barça, es evidente. Así que bueno, chavales, lo voy a dejar aquí, este es el vídeo despedida de la rueda de prensa de Messi, no nos han aclarado muchas cosas, excepto que creo que la conclusión principal es que Messi siente que el Barça no ha hecho todo lo posible por retenerlo, eso me ha quedado clarísimo, y al final la conclusión principal que saco, hasta que luego nos lo desmientan con más información, porque hay más información dando vueltas por ahí, de que Jorge Messi, el padre, habría sido el culpable de la rotura de la negociación, hasta que no se desmuestre lo contrario, de momento las versiones de Laporta y de Messi apuntan a lo mismo, el Barça decide prescindir del Ferrari porque no lo puede mantener. Messi, te quiero mucho, mucho, no te conozco y te quiero mucho, cabrón, me has hecho llorar y este no es el vídeo despedida de mi parte, este solo es un vídeo de lo que acabas de decir en tu rueda de prensa. Venga, hasta luego chavalotes. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy Kule.